Capítulo 13. Socialismo. Cuando haces esta pregunta, los socialistas te dicen. Boca la candidatura socialista. Elige nuestro partido. Nosotros aboliremos el capitalismo y estableceremos el socialismo. ¿Qué es lo que quieren los socialistas, y cómo se proponen conseguirlo? Existen muchas variedades de socialistas. Hay socialdemócratas, socialistas fabianos, nacionalsocialistas, socialistas cristianos y socialistas con otras etiquetas. Generalizando, el credo de todos ellos es la abolición de la pobreza y de las condiciones sociales injustas. Pero discrepan en la apreciación de cuáles son las condiciones justas y, todavía más, en el modo de hacer estas efectivas. En nuestros días, el simple intento de mejorar el capitalismo es, a menudo, llamado socialismo, mientras que en realidad sólo implica reformas. Pero tales reformas no pueden ser llamadas socialistas puesto que el socialismo de verdad no quiere decir mejorar el capitalismo sino abolirlo totalmente. El socialismo enseña que las condiciones del trabajo no pueden ser mejoradas bajo el capitalismo, al contrario, demuestra que la condición del obrero empeorará progresiva e inexorablemente a medida que el desarrollo del industrialismo progrese, de modo que esos esfuerzos para reformar y mejorar el capitalismo se oponen directamente al socialismo y solamente dilatan sus realizaciones. Hemos visto en capítulos precedentes que la esclavitud de los trabajadores, la desigualdad, la injusticia y otros daños sociales son el resultado del monopolio en la explotación, y que el sistema es sostenido por la máquina política llamada gobierno. Sería inútil, por lo tanto, discutir aquellas escuelas de socialismo, así llamadas impropiamente, no creadas para abolir el capitalismo y la esclavitud asalariada. Como tampoco serviría a nuestro propósito sumergirnos en supuestas proposiciones socialistas, tales como una distribución de la riqueza más justa, la igualdad de salarios, el impuesto único y otros planes similares. Estas no significan socialismo, son sólo reformas. Son socialismo de salón, como el fabianismo, por ejemplo, y carecen de interés para las masas. Vamos a examinar, por consiguiente, esa escuela de socialismo que trata, fundamentalmente, del capitalismo y del salario, que se refiere al trabajador, al desheredado y que es conocido como Movimiento Socialdemócrata XVII. Este considera impracticables y utópicas todas las otras formas de socialismo. Se declara la única teoría de socialismo sólida y científica, tal como formuló Karl Marx, el autor de El Capital, que es el evangelio guía de todo socialdemócrata. Ahora bien, ¿qué es lo que los socialistas seguidores de Karl Marx, conocidos como socialistas marxistas, y a los que, para abreviar, llamaremos simplemente socialistas, se proponen? Ellos dicen que los trabajadores no serán nunca libres ni tendrán asegurado su bienestar a menos que el capitalismo sea abolido. Los medios de producción y de distribución deben ser arrebatados de las manos privadas. Es decir, tierra, maquinaria, talleres, fábricas, minas, ferrocarriles y otros servicios de utilidad pública no deberían ser de propiedad privada, porque éste esclaviza tanto a los trabajadores como a la humanidad en general. Por lo tanto, la posesión privada de las cosas sin las cuales no puede existir la humanidad, ha de cesar. Los medios de producción y de distribución han de ser propiedad pública. La posibilidad de utilizarlos sin costo acabaría con el monopolio, con los intereses y las ganancias, con la explotación y la esclavitud del salario. La desigualdad social y la injusticia serían eliminadas, las clases abolidas y todos los hombres serían libres e iguales. Estos puntos de vista socialistas coinciden con las ideas de la mayor parte de los anarquistas. Los propietarios actuales, enseña, además, el socialismo, no entregarán sus posesiones sin lucha. Esto lo prueba la historia y las experiencias pasadas. Las clases privilegiadas han conservado sus privilegios y se han opuesto siempre a todo intento que debilitase su poder sobre las masas. Incluso actualmente combaten implacablemente todo esfuerzo del trabajo por mejorar su situación. Es cierto, por lo tanto, que en el futuro, como lo hizo en el pasado, la plutocracia se resistirá si tratas de despojarla de sus monopolios, de sus derechos especiales y de sus privilegios. Esta resistencia desencadenará una dura lucha, una revolución. Organizado bajo los variados nombres de Partido Social Demócrata, Partido Obrero Social Demócrata o Partido Socialista Obrero. Nota del autor. El verdadero socialismo es, en consecuencia, radical y revolucionario. Radical, porque va hasta la verdadera raíz del conflicto social, radix significa en latín raíz, y no creen ni en reformas ni en arreglos provisionales, quiere cambiar las cosas desde su base. Revolucionario, no porque busque el derramamiento de sangre, sino porque sabe que la revolución es inevitable. Sabe que el capitalismo no puede ser sustituido por el socialismo sin una lucha violenta entre las clases poseedoras y las masas desposeídas. Pero si tiene que haber una revolución, preguntas, ¿por qué pretenden, entonces, los socialistas que los vote para llegar al poder? ¿Van a luchar por la revolución en él? Tu pregunta va al centro de la cuestión. Si el capitalismo tiene que abolirse mediante la revolución, ¿qué busca el socialismo en el poder? ¿Por qué intentan entrar en el gobierno? Aquí es donde aparece la mayor contradicción del socialismo marxista, contradicción fundamental que en todos los países ha sido fatal para el movimiento socialista, y que lo ha hecho ineficaz e impotente para servir de alguna utilidad a la clase trabajadora. Es imprescindible comprender claramente esta contradicción para entender por qué ha fracasado el socialismo, por qué se ha metido en un callejón sin salida y no puede conducir a las clases trabajadoras a su emancipación. ¿Cuál es esta contradicción? Es la siguiente. Marx enseñó que la revolución es la comadrona del capitalismo que lleva en su vientre una nueva sociedad. O sea, que el capitalismo no se convertirá en socialismo si no es mediante una revolución. Pero en su manifiesto comunista, por otra parte, Marx insiste en que el proletariado debe apoderarse de la maquinaria política, del gobierno, a fin de conquistar a la burguesía. La clase trabajadora, a doctrina, debe tomar las riendas del Estado por medio de los partidos socialistas y utilizar el poder político para introducir el socialismo. Esta contradicción ha creado entre los socialistas gran confusión y ha dividido el movimiento en varias facciones. La mayoría de estas, los partidos socialistas corriente de cada país, abogan, ahora, por la conquista del poder político, por el establecimiento de un gobierno socialista, cuya misión sería abolir el capitalismo y establecer el socialismo. Juzga por ti mismo si tal cosa es posible. En primer lugar, los mismos socialistas admiten que las clases poseedoras no entregarán sus riquezas y privilegios sin una lucha áspera y, consecuentemente, sin revolución. Además, ¿sirve esto de algo? Tomemos como ejemplo los Estados Unidos. Durante 50 años los socialistas han intentado que los miembros del partido fueran elegidos para el Congreso y el resultado de ese medio siglo de trabajo político es que sólo hay un miembro en la Cámara de Representantes de Washington. Con este promedio, y el promedio decrece más que crecer, ¿cuántos siglos pasarán para conseguir en el Congreso una mayoría socialista? Pero aún suponiendo que los socialistas pudiesen asegurarse algún día tal mayoría, ¿podrían entonces transformar el capitalismo en socialismo? Esto requeriría enmendar y alterar tanto la constitución de los Estados Unidos, como las de cada estado, para lo que sería preciso los votos de dos tercios del censo. Hagamos un alto aquí y considera si los plutócratas norteamericanos, los truques, la burguesía y todas las demás fuerzas que se beneficien del capitalismo, permanecerán tranquilamente sentados y permitirían que se modificase la constitución de tal modo que les desposeyese de sus riquezas y privilegios. ¿Te puedes creer esto? ¿Recuerdas lo que dijo High Gould 18 cuando fue acusado de conseguir sus millones ilegalmente y a despecho de la constitución? Al infierno con la constitución. Replicó. Y así piensa todo plutócrata, aunque no sea tan franco como Gould. Con constitución o sin ella, los capitalistas pelearán a muerte por sus riquezas y privilegios. Y es esto precisamente lo que se quiere con la revolución. ¿Puedes juzgar entonces si el capitalismo puede ser abolido eligiendo socialistas para los cargos públicos y si el socialismo puede ser proclamado por las urnas? No es difícil conjeturar quién vencerá en la lucha entre votos y balas. En un primer momento los socialistas se dieron perfecta cuenta de esto. Exclamaban, entonces, que solamente tenían intención de utilizar a los políticos con fines propagandísticos. Hassel Heigold, 1836-1892, hizo su fortuna en el mundo de los ferrocarriles y en la especulación bursátil. Pionero en la quiebra estratégica de compañías. Era en la época en que la agitación socialista fue prohibida, particularmente en Alemania. Si tú nos eliges para el Reichstag, el parlamento alemán, decían entonces los socialistas a los trabajadores, podremos desde allí provocar el socialismo e inculcárselo al pueblo. Había en esto algo de razón, porque las leyes que prohibían hacer propaganda socialista no se aplicaban en el Reichstag. De modo que los socialistas favorecieron las actividades políticas y tomaron parte en elecciones con el fin de tener una oportunidad para defender el socialismo. Esto puede parecer un hecho inocente, pero implica la ruina del socialismo. Porque nada es más verdadero que el que los medios que utilizas para lograr tu objetivo se convierten rápidamente en objetivos en sí mismos. Como el dinero, por ejemplo, que es solamente un medio de existencia y pasa a ser la única finalidad de nuestra vida. Lo mismo pasa con el gobierno. El anciano escogido por las comunidades primitivas para que cuidara de algunos asuntos de la aldea se transformaba en el amo, en el jefe, en el gobernante. Precisamente es lo que les ha sucedido a los socialistas. Poco a poco cambiaron su postura. En lugar de que las elecciones fueran un simple método educacional, se transformaron gradualmente en un fin en sí mismo para asegurarse los cargos políticos, ser elegidos para los cuerpos legislativos y otras posiciones gubernamentales. El cambio, naturalmente, condujo a que los socialistas sofocaran su ardor revolucionario y les obligó a suavizar sus críticas al capitalismo y al gobierno para evitar persecuciones y asegurarse más votos. Hoy en día la propaganda socialista se centra no tanto en mostrar el valor educativo de la política sino en la elección de socialistas para acceder al poder. Los partidos socialistas ya no hablan de revolución. Dicen, ahora, que cuando consigan una mayoría en el Congreso o en el Parlamento, traerán el socialismo legislando. Quieren abolir el capitalismo de forma legal y pacíficamente. En otras palabras, han cesado de ser revolucionarios, se han transformado en reformistas que quieren cambiar las cosas con la ley. Vamos a ver cómo han estado haciendo esto en décadas anteriores. En casi todos los países europeos los socialistas se han asegurado un gran poder político. Algunos países tienen ahora gobiernos socialistas, en otros, los partidos socialistas tienen mayoría. En otros, además, los socialistas ocupan los puestos más elevados del Estado, como cargos ministeriales e incluso el puesto de primer ministro. Vamos a ver qué es lo que están haciendo por el socialismo y por los trabajadores. En Alemania, cuna del movimiento socialista, el Partido Socialdemócrata ocupa numerosos cargos de gobierno, sus miembros están en el cuerpo legislativo nacional y en los municipales, en el jurídico y en el gabinete ministerial. Dos presidentes alemanes, AAC-19 y EBER-20, fueron socialistas. El actual Reichskanzler, canciller, el doctor Hermann Müller XXI, es un socialista. Gerlobe XXII, presidente del Reichstag, es también un miembro del Partido Socialista. EBER-2023, no que XXIV y unos cuantos más de los que ocupan las más altas posiciones del gobierno, del ejército y de la armada son todos ellos líderes del poderoso Partido Socialdemócrata alemán. ¿Qué han hecho ellos por el proletariado de cuya causa supuesto representante el Partido? ¿Han conseguido el socialismo? ¿Han abolido la esclavitud del salario? ¿Han hecho el más ligero intento de aproximarse hacia estos objetivos? Hugo Hace, 1863-1919, miembro del Partido Socialdemócrata alemán, elegido como copresidente junto con Auguste Bebel en 1911. Tomó la dirección de una minoría centrista, que se oponía a la política de guerra de la socialdemocracia alemana y fundó Lufth en 1917. Fue asesinado en las escaleras del Parlamento por un fanático de derecha. Friedrich Bert, 1871-1925, dirigente obrero y primer presidente de la República de Weimar. Hermann Müller, 1876-1931, político socialdemócrata alemán que fue ministro de Asuntos Exteriores, 1919-1920 y dos veces canciller de Alemania, 1920-1928-1930, bajo la República de Weimar. Como ministro de Asuntos Exteriores, fue uno de los signatarios alemanes del Tratado de Versalles en 1919. Paul Loewe, socialdemócrata que fue presidente del Reichstag entre 1924 y 1932. Philippe Henrichs Cheidemann, 1865-1939, político socialdemócrata alemán, responsable de la proclamación de la República el 9 de noviembre de 1918, y primer canciller, con el título de Reichsminister-President, de la República de Weimar. Gustav Noske, 1868-1946, ministro de Defensa de Alemania entre 1919 y 1920. Primer ministro de Defensa de la República de Weimar. La sublevación de los trabajadores alemanes en 1918 forzó al Kaiser a huir del país y el reinado de los Svensolen tocó a su fin. El pueblo puso su confianza en los socialdemócratas y votaron llevándolos al poder. Pero una vez hechos fuertes en el gobierno, los socialistas se volvieron contra las masas. Se mezclaron con la burguesía alemana y la casta militar, y se convirtieron en baluarte del capital y del militarismo. No sólo desarmaron al pueblo y eliminaron a los obreros, sino que fusilaron y encarcelaron a todo socialista que osó protestar contra su traición. Noske, como jefe socialista del ejército durante la revolución, mandó a sus soldados contra los trabajadores y ordenó la masacre a gran escala de los mismos proletarios que lo llevaron al poder, sus propios hermanos socialistas. En sus manos perecieron Karl Getknecht XXV y Rosa Luxemburg XXVI, dos de los más leales y devotos revolucionarios, asesinados a sangre fría en Berlín el 16 de enero de 1919 por oficiales del ejército, en secreta connivencia con el gobierno socialista. El poeta y pensador anarquista Gustav Landauer XXV y el 27 corrió la misma suerte y decenas de los mejores amigos de los trabajadores fueron asesinados por toda Alemania. A hace, Ebert, Schiedemann, Noske y sus lugartenientes socialistas no permitieron que la revolución realizase nada esencial. Al instante de conseguir el poder lo utilizaron para aplastar al trabajador rebelde. El asesinato público y clandestino de los Karl Getknecht, 1871-1919, político alemán. Se unió a la socialista alemana Rosa Luxemburg para crear una facción radical dentro del SPD. Se les conocía como espartaquistas. Este grupo sería el germen del que nacería el Partido Comunista Alemán, KAPD. Fue expulsado del SPD el 1 de enero de 1916. Se opuso al gobierno provisional formado en noviembre de 1918 por el socialdemócrata Friedrich Ebert tras la proclamación de la República de Weimar y leeró la insurrección. Las fuerzas policiales sofocaron la revuelta. Getknecht fue arrestado y, mientras era conducido a prisión el 15 de enero de 1919, fue ejecutado. Rosa Luxemburg, 1870-1919, teórica marxista de origen judío. Formó parte del grupo alemán Spartacus, que fundó junto con Karl Getknecht y Clara Setkin. Tomó parte en la frustrada revolución de 1919 en Berlín, aun cuando este levantamiento tuvo lugar en contra de sus consejos. La revuelta fue sofocada con la intervención del ejército monárquico y la actuación de los cuerpos libres, o Freikorps, grupos de mercenarios nacionalistas de derecha, y a su término cientos de personas, entre ellas Rosa Luxemburg, fueron encarceladas, torturadas y asesinadas. Gustav Landauer, 1870-1919, teórico anarquista, escritor, traductor y filósofo. Elementos verdaderamente revolucionarios fue tan solo uno de los medios empleados por el Partido Socialista para subyugar la revolución. Lejos de introducir algún cambio que beneficiarse a los trabajadores, el Partido Socialista se volvió el más celoso defensor del capitalismo conservando todas las prerrogativas y ventajas de la aristocracia y la clase señorial. Es por esto que la revolución alemana no consiguió nada más que expulsar al Kaiser. La nobleza mantuvo la posesión de todos sus títulos, propiedades, derechos especiales y privilegios. La casta militar retuvo el poder como lo hizo bajo la monarquía. La burguesía salió fortalecida y los reyes y magnates de las finanzas y la industria dominaron al trabajador con mayor arbitrariedad que antes. El Partido Socialista de Alemania, respaldado por millones de votos, tuvo éxito en conseguir el poder. Los trabajadores siguen siendo esclavos y sufren como antes. El mismo cuadro hallarás en otros países. En Francia, el Partido Socialista tiene una fuerte representación en el gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores, Aristide Briand XXVIII, que también ha sido primer ministro, fue anteriormente una de las grandes mentes del partido en Francia. Hoy es el más firme defensor del capitalismo y del militarismo. Muchos de sus primeros compañeros socialistas son sus colegas de gobierno, y muchos otros socialistas actuales están en el Parlamento francés y en otros cargos importantes. ¿Qué están haciendo por el socialismo? ¿Qué hacen por los trabajadores? ¿Están ayudando a defender y a estabilizar el régimen capitalista francés? Están muy atareados promulgando leyes, incrementando los impuestos para que los altos funcionarios del gobierno puedan tener mejores salarios. Se han comprometido a cobrar las indemnizaciones de guerra a Alemania, para lo que están sangrando a sus trabajadores, como a sus hermanos franceses. Están trabajando duramente para educar a Francia, y particularmente a los niños de sus escuelas, en el odio al pueblo alemán. Ayudan a construir más navíos de guerra y aviones militares para la próxima guerra que preparan cultivando el espíritu chauvinista y de venganza contra sus países vecinos. Las nuevas leyes que movilizan a todo adulto y mujer de Francia en caso de guerra, fueron presentadas por el promitente socialista Paul von Kourou 29, y aprobadas con la ayuda de los miembros socialistas de la Cámara de los Diputados. En Austria, Bélgica, Suiza, Noruega, Holanda, Dinamarca, Checoslovaquia y en muchos otros territorios europeos, los socialistas han asumido el poder. En algunos países parcialmente, en otros por completo. Y en todas partes, sin una sola excepción, su trayectoria ha sido la misma, en todas partes han adjurado en sus ideales, han embaucado a las masas, han encaminado su ascenso político en su propio provecho y gloria. Esos hombres que suben al poder sirviéndose de las espaldas del trabajador y una vez allí les traicionan, son unos canallas, oigo que dices con justa indignación. Es verdad, pero eso no es todo. Hay una razón más profunda para su constante y habitual traición, una causa más importante y significativa de este casi universal fenómeno. Los socialistas no son en esencia diferente de los demás hombres. Son seres humanos como tú y como yo. Y ningún hombre se vuelve un traidor o un canalla en una sola noche. Es el poder el que corrompe. La conciencia de que posees poder es en sí misma el peor veneno que corró las esencias más bellas del hombre. La mugre y la contaminación de los políticos de todo el mundo prueba esto suficientemente. Incluso, hasta los socialistas que han llegado a los cuerpos legislativos y a posiciones de gobierno con las mejores intenciones son impotentes para hacer nada de naturaleza socialista, nada que beneficie a los trabajadores. Porque los políticos no son el medio para mejorar la condición del trabajador. Nunca lo fueron y nunca podrán serlo. La desmoralización y la corrupción llegan poco a poco, tan gradualmente que es difícil darse cuenta. Observa, por ejemplo, las circunstancias de un socialista elegido para el Congreso. Está completamente solo frente a varios centenares de hombres de otros partidos. Nota la oposición general a sus ideas radicales y respira una atmósfera extraña y hostil. Pero está allí y ha de participar en los asuntos que se tratan. A muchos de estos, los proyectos de ley o las leyes propuestas le son enteramente extraños. Aristide Briand, 1862-1932, político francés considerado uno de los precursores de la unidad europea. Joseph Paul Boncourt, 1873-1972, político francés. Fundador de la Unión Socialista Republicana, 1931, senador, 1931-1940, y ministro de la Guerra, 1932 y 1934, y de asuntos exteriores, 1933, 1934 y 1938. No hay nada que tenga conexión con las ideas de los socialistas ni ninguna relación con los intereses de los votantes de la clase trabajadora que lo eligieron. Es exclusivamente rutina legislativa. Sólo cuando llega a la Cámara un proyecto de ley sobre algún aspecto del trabajo o de la situación industrial y económica, nuestro socialista puede tomar parte en los debates. Lo hace y se lo ignora o se ríen de él por sus impracticables ideas sobre el asunto. Pues para ellos son en verdad impracticables. Incluso en el mejor de los casos, cuando la ley propuesta no está proyectada especialmente para otorgar nuevos privilegios a los monopolios, trata de asuntos en los que está implicado el negocio capitalista con algún tratado o convenio comercial entre un gobierno y otro. Pero él, el socialista, fue elegido por la etiqueta de socialista y a su misión abolir el régimen capitalista, terminar en su conjunto con el sistema de comercio y ganancia, y así, ¿cómo puede hablar él, prácticamente, sobre los proyectos de ley sometidos a discusión? Por supuesto que se convierte en el blanco de las burlas de sus colegas, y pronto empieza a comprender lo inútil y estúpida que es su presencia en las antesalas de la legislación. Por esto, algunos de entre los mejores hombres del partido socialista alemán se revolvieron contra la actuación política, como hizo Johann Most 30, por ejemplo. Pero existen pocas personas con tal honradez y valor. Johann Most, 1846-1906, anarquista alemán de finales del siglo VI. Más conocido por popularizar la estrategia de la propaganda por el hecho. Most establecía que el sistema actual será más rápido y radicalmente vencido eliminando a todo opositor. Most prefería el método del atentado, principalmente a través de explosivos por lo cual le ganó el apodo de Dinah Most, aunque curiosamente no se conoce a ciencia cierta que participara en acciones de corte violento. Most fue contemporáneo a muchos otros famosos anarquistas, tales como Emma Goldman, Alexander Bergman y R. Malatesta, quienes lo respetaban pero diferían de algunos de sus planteamientos teóricos. Most era además un ferviente seguidor de los ideales de la emancipación de clase del proletariado. Con el tiempo Most empezó a favorecer la concienciación de los trabajadores y su organización libre a través de tácticas ajenas de dogmas e insensateces radicales, por lo que empezó a condenar cualquier indicio de violencia gratuita y pseudo-revolucionaria. Publicó un conocido periódico anarquista denominado Freyheit, popular entre los libertarios de Austria, Bohemia y Hungría. Originalmente publicado en Londres, luego siguió publicándose en Nueva York, con amplia acogida además entre los alemanes en el exilio. En él se nota su evolución desde sus originales posturas incendiarias hacia finalmente la preferencia por la educación y la estrategia de organización revolucionaria con principios formativos. Por regla general, el socialista permanece en su posición y cada día se ve forzado a comprobar, más y más, el papel absurdo que está representando. Y acaba por entender que es necesario que haya algún modo de tener una participación seria en el trabajo, de presentar en las exposiciones opiniones sólidas y convertirse en un elemento importante de los debates. Siente esta necesidad imperativa para preservar su dignidad, para obligar a sus colegas a que lo respeten, y también para demostrar a sus electores que no eligieron un simple maniquí. Así, se pone al corriente de la rutina. Estudia el tragado de los ríos y la mejora de las costas, lee a fondo sobre apropiaciones, examina las 101 proposiciones de ley sometidas a consideración, y cuando ocasionalmente desciende de estas alturas, que no es muy a menudo, trata de explicar la legislación propuesta desde el punto de vista de los principios básicos socialistas, sobre cuya delimitación tiene sus dudas. Hace un discurso socialista. Pinta con vívidos colores los sufrimientos de los trabajadores y el crimen de la esclavitud del salario. Informa a sus colegas de que el capitalismo es un mal, de que el rico debe ser abolido y que hay que acabar con todo el sistema. Termina súper grata y se sienta. Los estadistas cambian miradas, sonrisas, chanzas, y la asamblea pasa a debatir el asunto que se trae entre manos. Nuestro socialista percibe que es el asmerreír de la sala. Sus colegas se van aburriendo de su aspecto furibundo, y cada vez encuentra más dificultad en asegurarse el turno de palabra. A menudo es llamado al orden y se lo amonesta para que se limite a tratar el tema, pero sabe que ni con su palabra ni con su voto puede influir sobre los debates en lo más mínimo. Ni sus discursos llegan al público. Son sepultados en el diario de sesiones que nadie lee, y se entera con dolor de que es una voz solitaria inadvertida en el yermo de las maquinaciones políticas. Recurre a los electores para que voten para los cuerpos legislativos a más camaradas. Un solo socialista, les dice, no puede conseguir nada. Pasan los años y por fin el partido socialista consigue tener electos a una parte de sus miembros. Cada uno de ellos pasa por la misma experiencia que su primer colega, pero ahora llegan rápidamente a la conclusión de que predicar doctrinas socialistas a los estadistas es poco menos que inútil. Deciden, entonces, participar en la legislación. Les es preciso demostrar que no están vomitando revolución sino que son hombres prácticos, hombres de Estado, que están haciendo algo por sus asociaciones, mirando por sus intereses. De este modo, la situación los empuja a participar de forma práctica en los debates, a hablar de negocios, a enfrentarse con los asuntos en trámite en el cuerpo legislativo. Saben perfectamente que esos temas no tienen ninguna relación con el socialismo o con la abolición del capitalismo. Al contrario, todo ese fabricar leyes y esa hipocresía política solamente fianzan la garra de los amos sobre el pueblo. Peor aún, ilusiona a los trabajadores en la creencia de que la legislación puede hacer algo por ellos y los engañan con la falsa esperanza de que pueden obtener resultados por mediación de los políticos. Así, se los mantiene esperando que la ley y el gobierno cambien las cosas y mejoren su situación. Y así continúa funcionando la maquinaria del gobierno, los amos mantienen su posición privilegiada y los trabajadores permanecen a la espera de la actuación de sus representantes en los cuerpos legislativos con promesas de nuevas leyes que les aliviarán en alguna medida su situación. Este proceso se ha venido siguiendo durante años en todos los países de Europa. Los partidos socialistas han conseguido que muchos de sus miembros fueran elegidos para diversos puestos legislativos y gubernamentales. Al respirar durante años en esta atmósfera, disfrutando de buenas comisiones y pagas, los socialistas electos se han envuelto una parte de la maquinaria política. Han llegado a pensar que no vale la pena esperar hasta la revolución socialista para abolir el capitalismo. Es más práctico trabajar por algunas mejoras, tratar de obtener en el gobierno una mayoría socialista. Porque cuando tengan una mayoría, dicen ahora, no necesitarán ninguna revolución. El viraje socialista se abre camino gradualmente. Cuanto más grande es su éxito electoral y más firme su poder político, más conservadores se vuelven y más conformes con las condiciones existentes. Apartados de la vida y de los sufrimientos de la clase trabajadora, viviendo en un ambiente burgués de opulencia, se han convertido en lo que ellos llaman gente práctica. Viendo en primer plano cómo funciona la máquina política, conociendo su libertinaje y su corrupción, han deducido que en esta charca de engaños, sobornos y corrupción no hay esperanza para el socialismo. Pero pocos, muy pocos socialistas, encuentran el coraje necesario para mostrar a los trabajadores que no hay esperanzas en la política para su causa. Una confesión tal significaría el final de su carrera política, con pérdida de sus emolumentos y ventajas. De modo que la gran mayoría de ellos se contenta con reservarse su opinión y seguir beneficiándose. El poder y la posición han ahogado gradualmente sus conciencias y carecen de firmeza y raíz para nadar contra la corriente. Esto es lo que se ha hecho del socialismo, que fue un día la esperanza de los oprimidos del mundo. Los partidos socialistas han estrechado las manos de los partidos burgueses y de los enemigos del trabajador. Se han convertido en el más firme baluarte del capitalismo, fingiendo ante las masas que están luchando por los intereses de éstas, mientras que, en realidad, han hecho causa común con los explotadores. Hasta tal extremo se han olvidado y alejado del socialismo original que, en la gran guerra, los partidos socialistas de todos los países europeos ayudaron a sus gobiernos a conducir a los trabajadores al matadero. La guerra ha evidenciado claramente la bancarrota del socialismo. Los partidos socialistas, cuyo lema era trabajadores del mundo, uníos. Enviaron a unos obreros para que asesinaran a otros. Pasaron de enemigos encarnizados de militarismo defensores de sus patrias, apremiando a los trabajadores para que se pusiesen el uniforme y matasen a sus hermanos trabajadores de otros países. Extraño, ¿verdad? Habían estado diciendo a los proletarios durante años que no tenían patria, que sus intereses son opuestos a los de sus amos, que el trabajador no tiene nada que perder sino sus cadenas, pero al primer signo de guerra convocan a éstos a enrolarse en el ejército y a votar dando apoyo dinero para que el gobierno ponga en marcha la masacre. Esto sucedió en todos los países de Europa. Es verdad que hubo minorías socialistas que protestaron contra la guerra, pero la aplastante mayoría, dentro de los partidos socialistas, las ignoró y excomulgó, posicionándose con la gran matanza. Y esto fue la más terrible traición, no sólo del socialismo, sino de toda la clase trabajadora, de la humanidad misma. El socialismo, cuyo propósito fue educar al mundo en el conocimiento de los males capitalistas, del carácter unicida del patriotismo, de la bestialidad e inutilidad de la guerra. El socialismo, que fue el defensor de los derechos del hombre, de la libertad y de la justicia, esperanza y promesa de un día mejor, se convirtió miserablemente en defensor del gobierno de los amos y se convirtió en criado al servicio de militares y ultranacionalistas. Los más destacados socialdemócratas se convirtieron en socialpatriotas. Pero no sucedió esto simplemente por traición. Pensar así sería equivocar su verdadero origen y comprender mal las enseñanzas de esta lección. Claro que hubo traición, en lo espiritual y en la práctica, y los resultados de esta traición han quebrantado el socialismo, desilusionado a los millones que creían de verdad en él y hundido al mundo en una negra reacción. Pero no fue sólo una traición ordinaria. La verdadera causa es mucho más honda. Somos lo que comemos, ha dicho un gran pensador. Esto es, la vida que llevamos, el ambiente en que vivimos, los pensamientos que ideamos y los actos que ejecutamos, conforman sutilmente nuestro carácter y nos hacen como somos. La prolongada actividad política y la cooperación de los socialistas con los partidos burgueses han cambiado sus ideas y su forma de pensar. Poco a poco olvidaron que el propósito del socialismo era educar a las masas, hacerles ver el juego del capitalismo, enseñarles que el gobierno es su enemigo, que la iglesia las mantiene en la ignorancia, que son empautadas con ideas destinadas a perpetuar las supersticiones y los prejuicios en que se fundamenta la sociedad presente. Abroviando, olvidaron que el socialismo iba a ser el mesía que disiparía las tinieblas de las mentes y de las vidas humanas, sacándolos de la cien a la ignorancia y materialismo y elevando su idealismo natural, su deseo de justicia y fraternidad, hacia la libertad y la luz. Lo olvidaron. Lo habían olvidado para ser prácticos, para conseguir algo, para convertirse en políticos de éxito. Tú no puedes zambullirte en una charca y permanecer limpio. Lo habían olvidado, porque su objetivo era sólo conseguir resultados, venciendo las elecciones y asegurándose el poder. Sabían que no podrían triunfar en la política diciéndole al pueblo toda la verdad sobre sus condiciones de vida, porque la verdad no solamente trae la enemistad del gobierno, la iglesia y la escuela, sino que también ofende los prejuicios de las masas. Es necesario instruirlas y esto exige un proceso lento y dificultoso. Pero el juego político precisa del éxito, de resultados inmediatos. Los socialistas tuvieron que ser cuidadosos para evitar todo conflicto demasiado grave con cualquier poder. No podían perder su tiempo educando al pueblo. En consecuencia, conseguir votos se convirtió en su principal objetivo. Para conseguir esto tuvieron que rear velas. Tuvieron que recortar, poco a poco, todas aquellas partes del socialismo que podían provocar la persecución de las autoridades, la desaprobación de la iglesia, o que impidiera que individuos fanáticos se unieran a sus filas. Tuvieron que transigir. Así lo hicieron. Ante todo dejaron de hablar de revolución. Sabían que el capitalismo no podía ser derribado sin una lucha encarnizada, pero decidieron decirle al pueblo que ellos podrían conseguir el socialismo gracias a la ley, a la legislación, y que todo lo que se necesita es colocar en el gobierno suficientes socialistas. Cesaron de denunciar al gobierno como un mal, dejaron de ilustrar a los trabajadores sobre el verdadero carácter del gobierno como agente esclavista. Además de esto, comenzaron a afirmar que ellos, los socialistas, eran los más leales mantenedores del Estado y sus mejores defensores. Que lejos de oponerse a la ley y el orden, son sus mejores amigos. Que son, en verdad, los únicos que creen sinceramente en el gobierno, sólo que éste debe ser socialista. Esto es, que ellos, los socialistas, hacen las leyes e impulsan el gobierno. Y así, en lugar de debilitar la falsa y esclavizadora credulidad en la ley y el gobierno, debilitarla a fin de que aquellas instituciones pudiesen ser abolidas como medios opresivos, los socialistas se afanan actualmente en fortalecer la fe del pueblo en la eficacia de la autoridad y el gobierno, de tal modo que los miembros de los partidos socialistas de todo el mundo son hoy los que firmemente creen en el Estado y son llamados, por consiguiente, estatales. Y eso que sus maestros, Marx y Engels, explicaron claramente que el Estado sirva es solamente para reprimir, y que cuando el pueblo alcance la libertad real el Estado será abolido, desaparecerá. La búsqueda socialista del éxito político no paró aquí, fue mucho más lejos. Para ganar votos, los socialistas acordaron a educar al pueblo respecto de la falsedad, hipocresía y amenaza que significa la religión organizada. Sabemos que la Iglesia como instituciones y ha sido siempre un valvarte del capitalismo y la esclavitud. Es obvio apuntar que la gente que creen en la Iglesia, se confiesan con el sacerdote y reverencian su autoridad, les serán obedientes y seguirán sus órdenes. Tales individuos, impregnados de ignorancia y superstición, son las víctimas más fáciles de los amos. Pero con el fin de alcanzar mayores éxitos en sus campañas electorales, los socialistas decidieron suprimir la propaganda educativa antirreligiosa para así no ofender los prejuicios populares. Declararon la religión cuestión privada, y excluyeron de su agitación toda crítica sobre la Iglesia. Aquello en lo que crees personalmente es en verdad un asunto privado. Pero cuando te reúnes con otras personas y las organizas en un ente para imponer a otros tu creencia, para forzarlos a pensar como tú y castigarlos, en la medida de tu poder, si profesan otras creencias, entonces esto ya no es una cuestión privada. Se podría decir entonces que la Inquisición, que torturaba y quemaba vidas a las personas por herejes, fue un asunto privado. La declaración de que la religión es una cuestión privada fue una de las peores traiciones que a la causa de la libertad hicieron los socialistas. La humanidad ha ido lentamente desprendiéndose de la ignorancia, de la superstición, del fanatismo y de la intolerancia que hicieron posibles las persecuciones religiosas y la Inquisición. El progreso de la ciencia y de la inventiva, la palabra impresa y los medios de comunicación trajeron la ilustración, y esta es la que en cierta medida ha liberado la mente humana de las garras de la Iglesia, que no ha cejado en su empeño de condenar a aquellos que no aceptan sus dogmas. Todavía existe esa persecución, pero el avance del conocimiento le ha quitado a la Iglesia su pretérito y absoluto predominio sobre la mente, la vida y la libertad del hombre. De igual modo que el progreso ha desposeído el gobierno de poder tratar al pueblo como esclavos y siervos. Puedes ver fácilmente lo importante que es, pues, continuar con ese proceso de ilustración que se ha demostrado en el pasado tan beneficioso para la liberación de las gentes. Continuarlo para que algún día podamos desterrar por completo todas las influencias de la superstición y la tiranía. Pero los socialistas abandonaron esta labor tan necesaria, declarando que la religión es una cuestión privada. Transigir así y repudiar los verdaderos fines socialistas fue muy provechoso. Los socialistas ganaron fortaleza política sacrificando sus ideales. Pero tal fortaleza ha sido sustituida a la larga por descomposición y perdición. No hay nada más corruptor que las claudicaciones. Un paso en esa dirección exige otro, se hace necesario y obligatorio, y pronto te arrolla con la fuerza de una bola de nieve que descendiendo se convierte en una luz. Una a una, todas estas facetas significativas del socialismo, instrucción y libertad, fueron ofrendadas en apoyo de los políticos, para asegurarse una opinión pública más favorable, suavizar la persecución y realizar algo práctico. Es decir, conseguir la elección de más socialistas para los cargos del Estado. En este proceso, que se ha desarrollado durante años y años en todos los países, los partidos socialistas de Europa consiguieron millones de afiliados. Pero no todos eran socialistas, eran seguidores del partido pero desconocían el verdadero espíritu y el significado del socialismo. Hombres y mujeres empapados de prejuicios ancestrales y con los puntos de vista del capitalismo. Gente de mentalidad burguesa, nacionalistas mezquinos, miembros de la Iglesia, creyentes en la autoridad divina y, en consecuencia, también en el mandato de los hombres, en el predominio de un hombre sobre otro, en el Estado y sus instituciones de explotación y de opresión, en la necesidad de defender sus gobiernos y sus países, en el patriotismo y el militarismo. Sorprende, entonces, que cuando estalló la gran guerra los socialistas de todos los países, con pocas excepciones, tomaran las armas para defender la madre patria, la madre patria de sus amos y dirigentes. Los socialistas alemanes combatieron por el Kaiser, los austríacos por la monarquía de los Habsburgo, los rusos por el Tsar, los italianos por el rey y los franceses por la república. De esta manera los socialistas y sus simpatizantes fueron a destrozarse entre sí hasta que 10 millones de ellos encontraron la muerte y 20 millones más quedaron ciegos, mutilados o inválidos. Era inevitable que la actividad política y parlamentaria condujese a tales resultados. ¿Por qué, en verdad, la denominada acción política es, respecto de la causa de los trabajadores y del progreso, peor que la inacción? La esencia misma de los políticos es la corrupción, saber nadar en todas las aguas, el sacrificio en pos del éxito de ideales e integridad. Para las masas los frutos de este éxito han sido amargos, al igual que para todo hombre y mujer honrado del mundo. La consecuencia directa de esto es que millones de trabajadores de todos los países del mundo quedaron desanimados y sin esperanzas. Sienten claramente que los socialistas los han engañado y traicionado. 50, más aún, 100 años de labor socialista han declarado la compileta bancarrota de los partidos socialistas, la desilusión de las masas y han desencadenado la reacción que hoy domina al mundo entero y atenaza la garganta del trabajador con un guante de hierro. ¿Sigues pensando que los partidos socialistas con sus elecciones y sus políticos pueden librar al proletariado de la esclavitud del salario? Por sus frutos sabrás quiénes son. Pero los bolcheviques, protestas, no han traicionado a los trabajadores. Ellos han implantado el socialismo en Rusia. Echemos entonces un vistazo a Rusia.